Qué bueno, Ramón. ¿O qué? ¿Pensaste que con eso del edicto yo iba a regresar corriendo hacia tus brazos? ¿Eso pensaste? No, no, no. Ese no es el punto, Lucía. Estoy de una familia, una casa, una posición. Y te vas un día sin avisar, sin decir nada. ¿Sabes qué, Ramón? Las familias no se dan. Se construyen. Y no se construyen a base de edictos. ¿Y sabes qué? Si me estás cantando tanto que me diste una casa, yo a ti te di un hogar. ¿Eh? No me cobres lo que me diste. Porque al final lo que tú me diste fue eso. Un edicto de divorcio. Tú lo quisiste. Tú lo quisiste. Sí, sí, sí. Eso era lo que quería. Sacarte de mi vista. De mi vida. Se te hizo fácil dejarme. Pues ahora te atienes a las consecuencias. Vámonos, ma. No vale la pena. ¿Ya viste todo lo que provocas? Ya vete de una vez. Eres un miserable. No cambias, papá. Tú cállate, idiota. Lo siento mucho, pero yo lo he terminado, Ramón. Jovita, ¿puedes venir? ¿Por eso te largaste? ¿Por eso te largaste? Gracias por ver el video.